Tenemos a una compañera que viene del proyecto EIMA de Islas Baleares. Ella os contará un poco qué es lo que hacen y qué es lo que buscan de este espacio de networking. Gracias. Buenos días a todas y todos. Yo vengo en representación de la asociación EIMA Creación. EIMA Creación de Mallorca. Un poco os explicaré hoy el origen, cómo nace, la fase en que estamos y un poco qué es lo que buscamos. Os monto un poquito de rollo y después os muestro unas imágenes. Bueno, vale, pues esta asociación nace de un deseo muy concreto de una compañía de danza, María Antonia Oliveira, y de una asociación cultural, La Imposible, y de una necesidad de tener este espacio de encuentro de diferentes profesionales. de las artes escénicas, ¿no?, y de trabajar un poquito más también la danza comunitaria y todo eso. Y bueno, la asociación, como diríamos que tiene dos vertientes. Una es el centro de creación, tenemos un espacio donde se pueden hacer residencias, y después el festival. Festival, hemos celebrado la cuarta edición, tiene lugar una vez al año, y, pero bueno, que está en construcción, ¿no?, diríamos también. Vale, y nos situamos en un ambiente rural, en el centro de Mallorca, en un pueblecito de dos mil habitantes, en el centro de Mallorca, un ambiente muy rural, y como he dicho, este proyecto, esta idea, esta asociación, nace de la danza, ¿no?, por esas inquietudes tan concretas y esta necesidad de interactuar, experimentar, encuentro en diferentes profesionales y incidir socialmente también en el pueblo. Y hasta ahora, tenemos cinco años de existencia y hasta ahora un poco lo que hemos hecho es sembrar una semilla, provocar unas acciones, hemos intervenido en este pueblo, hemos movido cosas, y un poco ahora la fase en que estamos es a ver qué consecuencias ha tenido, ¿no?, un poco de la observación de qué es lo que hemos hecho hasta ahora, y ahora estamos en esta fase de un poco de, la filosofía un poco del festival no es vender un producto y esta dicotomía entre el artista y el público, sino es borrar todas esas barreras, y ahora también borrar las barreras entre lo artístico y lo social, y eso nos ha llevado ahora a querer explorar, debatir, experimentar cuestiones como es el territorio, el patrimonio vivo, ¿no?, un poco dejar esta idea de folclore y también investigar qué es lo que está vivo, revalorizar también lo rural, ¿no?, ahora mismo estamos viviendo un fenómeno social en Mallorca en que lo rural se está convirtiendo en un jardín, ¿no?, el modelo turístico nos está comiendo y queremos un poco también hablar sobre este tema, hablar cómo nos está afectando todo eso como pueblo, a nuestros cuerpos, a la concepción del espacio, a la concepción de lo público, y un poco estamos entrando en estos terrenos, por ejemplo ahora el proyecto que hemos empezado ahora es investigar sobre los caminos de nuestro pueblo, los caminos que se entiende por el camino desde el punto de vista artístico pero también político, o las experiencias personales, a nivel también de paisaje y un poquito esos otros territorios que queremos explorar. Por eso estamos aquí un poquito para nutrirnos de todas estas experiencias, buscamos intercambios, necesitamos conocer otras realidades, festivales o proyectos que tengan estos puntos en común y que nosotros podamos aprender e intercambiar. Os ahora os enseño un poquito las imágenes y le ponéis cara un poco todo lo que he dicho. Como he dicho, bueno, el centro de creación y el festival tienen lugar en el medio del campo, en el centro de Mallorca, una zona muy rural. Y lo que buscamos en el festival también es que vengan artistas de diferentes disciplinas, diferentes tipos de artes escénicas, pero también pedagogos que trabajen en la cuestión del cuerpo. O sea, todas las disciplinas supongo que tengan esta relación, que trabajan el territorio, el cuerpo, el arte, y es que vengan y creen algo con nosotros, con la comunidad, desde la realidad que vivimos en este espacio rural. Después, por ejemplo, los primeros proyectos de la asociación y de la compañía que creó la asociación es el trabajo con gente mayor, concretamente las mujeres. Y a partir de aquí se empezó con un trabajo de la danza, del cuerpo, pero a partir de aquí se tocaron muchos temas, la cuestión de la memoria, de la feminidad. Después aquí, por ejemplo, cocinando con ellas, también lo gastronómico, que tiene mucho que decir en cuestión de memoria, de revalorizar algo que se está perdiendo, que se está devaluando. Durante el festival tocamos diferentes tipos de artes escénicas, circo, danza, y después también un espacio muy importante para el encuentro. Durante este festival, como vienen diferentes personas con un interés particular y de investigar y de compartir el espacio para el diálogo y para poner todas esas experiencias en común. Para nosotros es muy importante, a lo largo del año y en el festival sobre todo, donde se invitan, aparte de los artistas y las personas que participan del festival, también se invita gente para poder expandir el conocimiento. El centro de residencia, un espacio para que se utilice para lo que uno necesite en cada momento. Si uno necesita trabajar en su proyecto, bienvenido será, pero también buscamos gente que quiera investigar y compartir para el festival y para otros fines también. Después también hacemos diferentes talleres a lo largo del año, cursos con diferentes públicos. Y esta imagen es uno de los primeros trabajos comunitarios que se hizo desde la danza con estas mujeres, mujeres mayores del pueblo, donde se trabajó mucho la cuestión de la corporalidad, pero ahora eso, como he dicho, queremos expandirnos y trabajar, ir más allá de la danza. Tenemos esta necesidad, necesidad desde lo artístico y desde lo social. Y os dejo, ya termino con esta imagen, es la imagen del festival de este año, de la edición de este año y creo que refleja muy bien un poco tanto el origen como donde vamos, la fase en que estamos, el origen, el trabajo este con la comunidad, con la gente mayor, y la gente mayor como algo, este patrimonio folclórico no, como algo vivo. Y después, ¿hacia dónde vamos? El estudio, todo eso de los caminos, esta exploración de otros territorios, se nos ha pasado también por la cabeza la cuestión del ecomuseo, que ahora está muy de moda también, por qué no convertir el pueblo también en este espacio, o coger un espacio público y que pasen cosas. Estamos en esta fase, por tanto, ideas, ganas de intercambiar, súper bienvenidas, y eso, cualquier pregunta después vamos hablando. Muchas gracias. Bueno, seguimos con las micropresentaciones, ahora desde las Alpujarras viene Ana a presentarnos el proyecto Me Vuelves Lorca. Bueno, yo soy Ana Kemp, yo dirijo Me Vuelves Lorca, es un proyecto de desarrollo rural en un pueblo de 600 habitantes en la parte menos conocida de la Alpujarras de Granada. Como supongo que sabréis, el mundo rural pierde 5 habitantes cada hora y 47% tiene riesgo de exclusión social. Y a este panorama tenemos que añadir problemática local en nuestro pueblo, hay 12% de analfabetismo, es una comunidad que todavía trabaja la tierra, entonces lo que intentamos hacer es paliar una amenaza de despoblación que todavía no exactamente vivimos porque todavía hay niños en el pueblo, pero en cualquier momento está ahí. Y lo hacemos ofreciendo una experiencia turística más auténtica basada en una convivencia con la comunidad local y poniendo en valor su estilo de vida rural que todavía existe en el pueblo. Lo que hemos hecho, hemos cogido un espacio público que es una antigua era de triad, ¿sabéis lo que es eso? Lo digo muy mal, era de triad. Que es donde se tríaba antes el trigo, estaba muy deteriorado, lo hemos restaurado y lo hemos convertido en anfiteatro para realizar un festival de teatro. Entonces, como hay poco tiempo, tengo un vídeo poco antiguo que lo resume y luego os explico dónde estamos con el proyecto. Hemos decidido poner freno a la situación, ahora que todavía queda el niño en el pueblo. Turistas, queremos que vengan turistas. Bueno, para que se lo compren la comida, para bañar y dormir, para tomar una comida en los montesinos. Y hemos construido un anfiteatro. No hay terciopelo, pero a nosotros nos encanta. ¡Gracias! 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 Lo consiguieron todos. Escuchalo. ¡Este no, me encantó! De una voz al tío niña, que es una maravilla. Y eso fue con hora y media de risa estupendo. Fue demasiado cortar, pa, ya cortamos, se acabó, ala, busca casa y no volváis más. Yo hablaba de allí y decía, primer festival de la Gober Lorca, digo, esto quiere decir que va a ser más años, y esto es bueno. Bueno, es un vídeo un poco antiguo, este verano celebramos la quinta edición del festival, estamos en proceso todavía de consolidación, aunque este año vendimos 98% de las entradas, es un festival que apuesta por una programación muy ambicioso, y a la vez tiene una filosofía lorqueana en que ofrecemos una política de precio muy favorable para la comunidad local, el primer reto de todo el proyecto es convencer a una población en Andalucía de pagar, aunque sea 5 euros, nosotros lo que hacemos es destinar la máxima parte de los recursos que tenemos a pagar los cachés de los artistas, y para hacer esto implicamos a los vecinos, es un festival basado en la convivencia, tenemos un grupo muy grande de voluntarios en verano que nos ayudan cocinando, ayudan, coordinan con los técnicos que vienen, hacemos cenas entre los artistas y el equipo, los vecinos nos traen los tortillas, y de esta manera podemos pagar a los artistas. Es una de las cosas más gratificantes del proyecto, es que cuando trabajas en una zona virgen, con muy pocos recursos y muy poco afecta cultural, el impacto económico que deja un festival que además de una entrada, compras un menú del día o te duermes en el hotel, o el hecho que se triplica la población de gente que ya vuelve a ver los abuelos, es un impacto palpable desde el primer momento de hacer el festival, entonces aunque la viabilidad siempre es un tema para quien organiza en el pueblo, no solo en el pueblo, igual el impacto ha sido diez veces lo que costó construir el teatro. Y más allá de eso, estamos en un momento de, hemos terminado quizá la primera fase de cinco ediciones, y ahora estamos asentando objetivos con ganas de colaborar con gente, conocer gente, ver lo que hace los demás, y nada más, venía a visitarnos en nuestro stand y vamos hablando. Bueno, tercero de los proyectos, tenemos a Saray y a Belén, del proyecto Panduro, vienen de Barcelona, aunque también se ha llevado a cabo en Córdoba una de las ediciones, os invitamos al escenario, en este caso vuestra presentación es a viva voz. Pues hola, queríamos empezar leyendo un texto que está muy presente en las activaciones que vamos proponiendo, porque configura un poco el marco conceptual desde el que queremos relacionarnos y queremos que la gente también participe. Este es un espacio de estar, seamos conscientes, huyamos de estructuras de dominación que puedan operar en un grupo de trabajo, la dominación de la palabra, la dominación del saber, la dominación de la atención, del espacio, de los afectos, etc. Aspiremos a una burbuja de cuidados en medio de toda la actividad frenética de la ciudad, atravesada por la hostilidad capitalista y heteropatriarcal. Este es un espacio de transferencia de saberes, y por tanto, un lugar donde se van a desarrollar procesos pedagógicos. Aquí cada una venimos con unos conocimientos y unas experticias, o no, diferentes. Estamos todos, entendamos todos estos estados de origen y su desarrollo como valiosos para este proceso de fermentación colectivo. Entendamos el valor de la pregunta en el proceso de generación de conocimiento. Cómo la pregunta activa procesos de orden y gestión de la información para quien tiene una respuesta. Y cómo la afirmación puede ser también una pregunta para quien la recibe. Podríamos entender este proceso pedagógico desordenado como un proceso consciente de transformación de las jerarquías del saber. Pues sí, este texto marca un poco el contexto donde queremos trabajar. Yo soy Saray, yo soy panadera, no soy artista ni nada de eso. Soy panadera y fui cineasta en un tiempo atrás. En una reflexión personal sobre qué pasa con lo que comemos y qué pasa con lo que no comemos, pues inicié un proceso personal de recuperación de alimentos que empecé a compartir con personas como Belén y con personas con las que me encontré trabajando en un ámbito de reflexión sobre cómo se comparten esos conocimientos, cómo queremos cuidarnos y en qué espacios. Y entonces pensamos una serie de activaciones. Lo que proponemos en Panduro son espacios de cocina colectiva. Dependiendo de la activación, pues más vinculados a la celebración, nos planteamos qué pasaría si en un lugar de ocio, en un festival, en un concierto, en vez de llegar y pagar por los alimentos que comemos, en un sitio súper chulo y súper guay, pues creamos un espacio donde podemos cocinar juntas, conocernos y encima hablar de ciertas cosas que nos preocupan. Así fue la primera activación en una sala de fiestas de Barcelona, de Grandota, en Apolo, pues había un concierto de un grupo que se llama Los Ganglios, de Extremadura, de donde es mi familia. Entonces llamé a mi prima y le dije que me pasara una receta de migas. Así nos juntamos casi 300 personas, cocinando entre músicos, artistas, público, unas migas recetas de mi prima. Y en ese planteamiento inicial, pues surgió un camino más vinculado con la investigación, ¿no? Hemos hecho procesos de activaciones largas, donde hemos investigado en barrios, relacionando a gentes que trabajan desde lo social, desde los feminismos, eco-ruralidades, mujeres migrantes, y que a lo mejor están en un trabajo muy profundo y muy poderoso, pero que quizá no están conectadas. Mi antepan duro, en unas sesiones de investigación, pueden durar semanas, meses, estamos con ellas, trabajamos con ellas, y luego montamos una fiesta de celebración donde nos conocemos, nos contamos lo que estamos haciendo y creamos redes que activan la comunidad de otra manera. Y así surgió y así estamos caminando. Y en este inicio, Panduro, pues surgió un contexto más amplio en el que estamos currando ahora Belén, yo, Sonia y Clara, que no están aquí, que es un colectivo que se llama Duda. Y estamos activando algunos otros proyectos, que Belén un poco os comenta en este francinillo que hemos hecho, también lo podéis encontrar ahí en el stand. Belén nos cuenta un poco más. Nada, todos los proyectos que estamos haciendo desde Duda están muy vinculados entre sí, de hecho, cada vez que los activamos están como varios en activo, son como hashtags casi que puedes poner a la vez. Entonces, todos ellos giran en torno a cómo aprendemos, cómo nos cuidamos, cómo cohabitamos y sobrevivimos en las condiciones en las que se encuentran ahora mismo nuestras ciudades y nuestros campos también. Y nuestra inspiración viene sobre todo de las herramientas y saberes de las escuelas libertarias, de las cocinas de nuestras abuelas y de los laboratorios de fermentación. Entonces, tenemos Panduro, tenemos Panderrana, que es un archivo donde queremos ir recogiendo todos los saberes que se generan en torno a los encuentros de Panduro. PUAG, que es un laboratorio de fermentación y de fluidos, no solo comestibles, o sí, todos comestibles, no se sabe. La segunda Duna, que es un espacio donde hacemos estancias en un bosque cerca de Olost. ERA, un programa de aprendizajes circulares, donde todas tenemos algo que enseñar y todas tenemos algo que aprender de las demás. Martí Culiz, nuestra editorial, y Puntería y Cariño, que es nuestro proyecto más punky de fiestas y autoedición. Y con esto, más o menos, presentamos todo lo que estamos haciendo. Solo decir que estamos muy agradecidas de encontraros y que solo escuchándoos, antes no hemos podido escuchar las micropresentaciones, pero las de antes, como muy inspirador saber que el camino es amplio y que podemos visitar a un montón de gente. Gracias. Bueno, pues después de la presentación del programa Europa Creativa, tenemos a Carolina de nuevo para contarnos el programa Europa con los ciudadanos. Gracias. Gracias a todos. No sé si creo que algunos, no sé, me habéis escuchado la ponencia anterior del otro programa europeo que llevamos desde aquí, desde nuestras oficinas, de programas europeos, que están en el ministerio. Para cualquier pregunta, que además somos los últimos, pues encantada de responderos o podemos hablar luego allí en el stand. Básicamente, ¿me podéis poner formato presentación, por favor? Deciros quiénes somos y qué podemos hacer por vosotros, qué os ofrecemos. Como en la otra oficina del programa Europa Creativa, nuestra oficina se llama Punto Europeo de Ciudadanía, para este otro programa que es Europa con los ciudadanos, damos información y asesoría gratuita para todos los que están interesados en pedir fondos europeos, en concreto a este programa que ahora veremos sus requisitos. Pero eso, os ayudamos a, os damos información, también cómo buscar socios, todo lo que tiene que ver con la preparación de un formulario, para eso estamos, ¿vale? Y es un servicio gratuito. Este programa es bastante, bueno, es diferente a Europa Creativa, pero también ofrece oportunidades al sector cultural y creativo. Solo que aquí, digamos, que, o sea, aquí el foco, o la atención, se pone en la construcción de Europa, la construcción de la ciudadanía europea, que se puede hacer a través de actividades culturales, por supuesto, o sea, que también, también es para vosotros, ahora veremos más requisitos, ¿no? Pero aquí la clave es, se puede trabajar desde la, para construir Europa, desde lo que es nuestra historia, nuestros valores comunes, nuestra identidad, o también tratando en temas que nos preocupan desde lo local, cualquier tema posible que forma parte de nuestra, de nuestra vida en común, en nuestra localidad, y que tiene una relación con las políticas europeas para hacernos oír, para que también nosotros entendamos qué hace Europa por nosotros y que, en qué aspectos queremos que se mejore o que se nos tenga más en cuenta, ¿no? Esto es un programa con un presupuesto más pequeño, pero la parte positiva es que es mucho más fácil de solicitar unas ayudas aquí en cuanto al papeleo. Es muy sencillo y realmente los recursos que uno tiene que destinar de tiempo y de personal para pedir una ayuda pues son bastante reducidos en relación a lo que se puede conseguir. La clave aquí es que todo lo que las actividades que propongas tienen que ser para conseguir una participación activa de la ciudadanía. No se trata de hacer un evento y que vengan a escucharte y que se vayan con las mismas, no. Se trata de buscar fórmulas para el debate, encuestas o utilizando las nuevas tecnologías para que realmente la ciudadanía se implique activamente, que no vaya de manera pasiva a escuchar lo que tú les quieres contar. Tenemos dos capítulos, uno que tiene que ver más con nuestra historia para proyectos de memoria histórica europea y otro donde, bueno, centrado también en la participación ciudadana para proyectos de hermanamientos, redes de ciudades y proyectos de la sociedad civil. Siempre se trata de eso, de que haya diálogo intercultural, auténtica participación, promover también el voluntariado. Ahora vamos a ver los comas de talle, pero para que os hagáis una idea, a diferencia de las otras ayudas de Europa Creativa que las pueden solicitar también empresas, no son las asociaciones, aquí solo pueden pedirle a las entidades sin ánimo de lucro y también las autoridades locales o regionales, un ayuntamiento, una mancomunidad, una diputación, etc. El presupuesto se calcula de una manera muy sencilla, te dan una cantidad según el número de actividades que hagas y el número de participantes que tengas y los países que tengas. Con lo cual, no tienes que hacer un presupuesto súper detallado de cada gasto y de cada actividad que vas a hacer. Esto es algo que simplifica muchísimo y alivia el proceso de solicitud y la justificación de la ayuda, cosa que a muchos nos impone mucho, nos puede hacer cierto miedo. Hay cofinanciación, o sea, se entiende que no te van a financiar el proyecto al 100%, pero no hay que justificarlo, cosa que es una gran ventaja también. Por supuesto, hay que proponer algo innovador y la transnacionalidad, ¿qué significa? Bueno, pues que la mayoría de los proyectos te exigen que tengas socios europeos, pero, por ejemplo, en la línea de memoria histórica puedes presentar un proyecto tú solo, tu organización, solo que tienes que tratar la temática desde una manera transnacional. Hay unas prioridades temáticas que, bueno, no voy a entrar ahora aquí, pero según el capítulo se recomienda que trates aún esos temas, pues por ejemplo, el crecimiento del euroescepticismo, o la integración de las minorías o de los grupos menos representados favoreciendo el diálogo intercultural. Son temas que realmente son fáciles de plantear porque se plantean de una manera muy amplia. Como decía, ¿quién lo puede solicitar? Pues solo las entidades sin ánimo de lucro, pero hay muchas tipologías, entidades públicas, instituciones culturales o educativas, universidades también y luego cualquier asociación de la organización civil. ¿Qué países participan? Es decir, ¿con quién puedo colaborar yo como socios? Bueno, pues todos los que son miembros de la Unión más estos que están en rojo que se han adherido al programa, ¿no? Serbia, Montenegro, Bosnia, quiere decir que tienen categoría legítima de partner. Tenemos cuatro líneas de financiación la primera y la última solo salen una vez al año y las otras hermanamientos y redes dos veces al año. Las de memoria histórica europea, pues como decía antes, se trata de reflexionar sobre nuestra historia en común, sobre todo nuestra historia más reciente europea, nuestra diversidad cultural, los valores que compartimos y aunque os decía aquí no es obligatorio trabajar con socios europeos pero al menos necesitas una dimensión transnacional, ¿no? Pues por ejemplo, si quieres hablar de la guerra civil y por ejemplo que haya un diálogo intergeneracional con personas mayores, jóvenes, niños que no conocen nuestra historia, se trata de buscar esa relación o desde el contexto europeo qué significó, ¿no? En esa dimensión más amplia. La pueden pedir todo tipo de entidades de las que hemos dicho antes que son elegibles y las subvenciones de hasta 100.000 euros para proyectos que duren hasta año y medio. Hermanamiento de ciudades, esta quizá le suena más a la gente por los famosos hermanamientos entre un pueblo y otro, tienen que ver pero aquí no se exige que exista un hermanamiento en el sentido más estricto y formal, que se hayan firmado acuerdos, que se haya levantado una placa, no. Es una manera más de colaborar. La piden los ayuntamientos o las asociaciones que vayan en su nombre también, que les autoricen hacerlo porque a lo mejor burocráticamente no tiene capacidad o tiempo para pedirla, bueno pues lo puede pedir una asociación por ellos. las subvenciones de 25.000 euros para encuentros entre ciudadanos que duren hasta 21 días. Normalmente es un ayuntamiento el que acoge al otro ayuntamiento y a sus ciudadanos pero también se puede plantear el que cada uno vaya a la localidad del otro. Las redes de ciudades es parecido pero con una dimensión más amplia porque aquí tienen que participar al menos cuatro organizaciones de países diferentes hay que hacer al menos cuatro tipos de actividades dentro de las que se mencionan aquí y bueno es para proyectos que duren hasta dos años ya la financiación es de 150.000 euros. ¿De qué se trata aquí? Bueno tú tienes que elegir una serie de temas comunes pues porque yo que sé eliges a municipios muy parecidos a ti pues porque son todos litorales o la periferia o por el tamaño de la población por una serie de preocupaciones que tienen en común yo que sé desde la despoblación el cambio climático el euroscepticismo los temas que veáis que tenéis en común temas, inquietudes preocupaciones sobre eso se plantean unas actividades y la idea es fomentar una colaboración a largo plazo no solo hacer unas actividades en común y basta sino pues eso procurar un poco la sostenibilidad de esa red. Los proyectos de la sociedad civil fundamentalmente la diferencia es que esta la tiene que pedir una asociación por ejemplo no la puede pedir un ayuntamiento pero las entidades locales sí pueden entrar como socios aquí bueno la subvención también es de 150.000 euros para proyectos de año de año y medio máximo y que más hay que hacer de estos tres tipos de actividades que te plantean al menos dos trabajar con voluntariados tanto voluntariado en el sentido tradicional como podéis contar con los del cuerpo europeo solidaridad que es una entidad bueno se creó recientemente temas de encuestas con ese enfoque button up de recoger las opiniones de abajo arriba desde la ciudadanía hasta las más altas esferas y todo cualquier tipo de debates de encuentros de campañas con los ciudadanos para ver hasta qué punto ellos saben o son conscientes de lo que está ocurriendo en Europa y del papel que ellos pueden jugar para ser escuchados y para ser más integrados y ya un poco para acabar bueno este es un poco el resumen chuleta con todos los requisitos los tenemos en nuestros folletos amarillos aquí para que os hagáis una idea todos los plazos que hay y nada esta es nuestra dirección de correo nos podéis o sea no os cortéis en llamar en preguntar de verdad que gente que le da vergüenza o no se atreve a preguntar más de una vez y es nuestro trabajo somos todo un equipo técnico que estamos ahí para eso para informaros asesoraros a veces nos decís mira tengo una propuesta pero yo no sé si esto podría encajar o no pues os decimos venga mandanos un borrador para ver los objetivos y el tipo de actividades que queréis hacer y nosotros os hacemos una primera valoración es verdad que nuestro equipo no somos los evaluadores finales de la propuesta porque desde Bruselas se contratan unos expertos externos que lo reciben y los evalúan pero sí que nosotros nos dan esa formación y tenemos esa experiencia para bueno asesoraros y deciros bueno creemos que este proyecto hay que encajarlo mejor en este aspecto o desarrollar más esta parte que no se entiende también bueno esta asesoría que os puede venir bien primero para saber si tenéis posibilidades y luego para bueno rellenar toda la documentación que hace falta así que nada que estamos aquí para lo que necesitéis muchas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias